Queremos invitar a cada uno de ustedes que por medio de esta alabanza puedan alabar a grandeza del Señor. Esta vez en manos de Cristo Urbano. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán hermoso, cuán maravilloso, tu amor se refleja en mí y en ti yo me gozo. Cuán hermoso, precioso, majestuoso, tú eres Rey de Reyes todopoderoso. De ti me sostengo y en ti yo reposo. Cuando me siento débil me da la fuerza de un oso. Jesús, ilumina mi sendero con tu radiante luz. Quita mi carga pesada, deshazte de mi cruz. No soy lo que quieras ser, yo soy lo que quieras tú. Por amarnos tanto, por ser carne y llanto. Humillado ante ti te traemos este canto. Padre tú eres santo, 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 santo. No hay nadie como tú, aunque surjan unos cuantos. Me diste vida, sanaste mi quebranto. Por ser bueno conmigo, por eso es que yo te salto. La belleza de mi señor, nunca se agotará. La hermosura de mi señor, siempre resplandecerá. Cuán bello es el señor, yo no lo puedo creer. Cada vez que yo he caído me levantas con poder. Jehová, Jesús, Mesías, Adonai. Te adoro mi señor, yo te adoro mi papá. Sé que muchos contra mí han apostado. Gracias por todo aquel que ora por mi arrodillado. Señor, en tu presencia siento libertad. No hay nada en este mundo mejor que tu majestad. Siempre que estoy cansado, tú aguasas hacia mi sed. Confío en tu palabra, aunque no te pueda ver. Pero sí vi todas las cosas que tú has hecho en mí. Peticiones que he pedido y mi familia sigue aquí. Doctor, es mi señor, tú siempre dices que sí. Que todos tengan claro que tú eres el que manda aquí. Esta es mi ofrenda, señor, desde mi corazón. Espero que te agrade porque es mi adoración. Mi panadón y antes de morir cantó esta canción. Sé que descansa en paz porque está con mi señor. Porque está con mi señor. Sé que descansa en paz porque está con mi señor. La hermosura de mi señor siempre resplandecerá de la belleza de mi señor. La hermosura de mi señor siempre resplandecerá de la hermosura de mi señor. 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 Esta es la edición especial de más que rimas. Cristo Urbano. Jerry, el sonido perfecto. Moises, The Legend. Harry, The Music. El Maestro Peña.